La Policía Nacional dio a conocer que en las últimas horas se dio la captura de una persona que habría accionado con arma tipo pistola que habría herido a una persona. La Policía Nacional en las últimas horas da la captura de un sujeto de aproximadamente 26 años, el cual momentos antes había accionado un arma de fuego tipo pistola. En la redacción de la Policía Nacional, en conjunto y gracias a la colaboración de la ciudadanía, se logra dar captura y la encautación de esta arma de fuego, la cual era una pistola calibre 9 milímetros. De este hecho, al parecer resulta una persona herida y que estamos tratando de esclarecer esta situación, la cual es llevada al centro médico asistencial. El mayor Alejandro Torres además dio a conocer los antecedentes del capturado. Esta persona presenta antecedentes judiciales por el delito de extorsión. La Policía Nacional hace el llamado a la comunidad para que no duden en avisar o entregar información sobre situaciones que comprometan la integridad de las personas donde usted vive.